Si estás planeando en construir o remodelar tu hogar, el Sistema Constructivo Panelconza es tu mejor solución. Compuestos por un núcleo de poliestireno y mallas de acero galvanizado que al recubrir con concreto garantizan alta resistencia a sismos. Sistema Constructivo Panelconza es fabricado en Nicaragua con tecnología M-DUE. Encuéntranos en todas las ferreterías del país. Visítanos en Facebook y nuestra página web www.panelconza.com Sistema Constructivo Panelconza Disfruta la potencia Panasonic con los equipos de sonido Urban Audio. Mejora tu experiencia musical con un sonido envolvente. Conectividad, tecnología inalámbrica, elegante diseño. Panasonic Panasonic, un producto distribuido por Farcosa. Edificios Corporativos, el Centro S.A., donde los negocios se unen. Alquiler y venta de espacios para oficinas. El centro ofrece oficinas desde 41 metros cuadrados, ubicación privilegiada en zona de alto desarrollo comercial, seguridad y amplios parqueos. Reserva ya tu espacio, llamando al 2278-0880, 8237-5971 y 8240-7779. Visita nuestro sitio web y síguenos en Facebook. El centro, donde los negocios se unen. Construcción Ferretería Agropecuario Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. Incasa Orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por Suminsa This is your radio station, 800 AM, broadcasting with 50,000 watts from Managua, Nicaragua. Radio 800 AM O Racquet istically OIGU 실�gic OIGU 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video. Ah, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de su accidente, él está en Lindavista, en la casa de su mamá, una gran lideresa liberal allá en Lindavista esperando que te recuperes, hermano Dios tiene control de todo te lo dijimos, así que salió bien, ya está en casa, le dieron de alta en el hospital Belespay, ya está en su casa allá en Lindavista, así que que Dios te bendiga piña, que te recuperes pronto el fin de semana, eso lo vamos a anunciar si ya el viernes, que estemos aquí en el programa, estos motorizados, los que tienen club, le llaman un cascazo es así como eventos para recaudar fondos, van a realizar un cascazo en el Salvador Allende creo que va a ser a las 7 de la noche, creo, creo, el viernes les doy más detalles para recaudar fondos y apoyar al presidente de los Aicones ese club de motorizados, saludos a piña y quiero enviar también saludos muy especiales por estar de cumpleaños primero, quiero enviarle saludos hasta Inatec en Inatec, está nuestra buena amiga, la esposa de mi buen amigo Eric Gard está cumpliendo años, ella es la diseñadora, o está en el área de diseño de Inatec, como es Yavosca Morales Yavosca Morales está de cumpleaños el día de hoy, le deseamos lo mejor una mujer emprendedora próximamente vamos a hacer una alianza choque de opiniones con esa nueva empresita, ese nuevo negocio emprendedora de serigrafía pixel, creo que se llama le vamos a dar detalles después así que Yavosca está a su lugar de trabajo, que Dios la bendiga me cuidan mi gatito, a James feliz cumpleaños Yavosca y por supuesto también a la diputada del departamento de Chinandega hasta Chichigalpa a Manuela Molina que hoy está cumpliendo años felicidades mi líder un gran abrazo a las dos cumpleañeras que Dios les bendiga que la pasen super bien en unión de su familia ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Qué rico! Muchas gracias Julio y felicidades de Pá Manolito un gran abrazo hasta ahí hasta Chinandega y para mi buen amigo Guillermo Castellón mi mecánico de años el día de hoy Dios lo está bendiciendo con un año más de vida así que lo disfruten que la pasen bien y que Dios les siga concediendo muchos más Voy a a saludar a varios amigos que nos escriben en vivo en la transmisión de de Facebook en nuestra página de Facebook perdón como siempre a un Francisco Centeno que nos manda muchas saludes a todo el staff de Choque de Opiniones también don Luis Antonio Díaz Buenos días apreciados amigos la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes gracias amén Luis Andino nos dice buenos días Dios les bendiga inmensamente y les concedo un miércoles maravilloso lleno de su santo espíritu amén amén don Francisco también Centeno le mando un gran abrazo al caballete del día a don Erwin Calero Orozco al asustado al asustado ahí está en carcajada el asustado calambre 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 dice tengo que hacerme como que no ha pasado nada aquí estoy ya enlazado dice escuchándolo y él le pone a reír se pone a reír tú lo él sabe que le dio risa a doña Jamileta bueno Ibrahim Piña Pérez saludo lo mejor de lo mejor dice muchísimas gracias recuerde don Ibrahim que nosotros somos gente humilde no nos gusta que nos digan tantas cosas elogios y todo pero los aceptamos porque son ciertos con mucha humildad con mucha humildad sí un abrazo doña Merlin a saber con quien está perleando dice ese señor no se ve no ve este programa así que ahorres los saludos mejor llámalo por teléfono Francisco Centeno y ahí saludos a Cristian López independiente el saludo gracias don Francisco gracias don Francisco un abrazo doña Merlin saludos a todos y todas menos a los pichurrias vendepatrias un saludo Merlin saludos a Guerrero Henry a Marco Hernández Carlos Santa María buenos días hermanos nicaragüenses saludos desde Concord California un abrazo a don Francisco Santa María Félix Medina Hilario Martínez a Pablo Antonio Benavida Alexander Mací Mací dice buenos días saludos y bendiciones saludos a Terencio Picado Muñoz al empresario nicaragüense Luis Arnolo Castillo Molina dice buenos días amigos de Radio 800 patria paz y prosperidad que Dios bendiga siempre a mi linda Nicaragua saludos saludos bendiciones saludos a Pedro Huenbe a Arely Irigoyen a Mir Salazar a Marco Aurelio Alonso dice feliz miércoles hermanos hermanas de Nicaragua Pedro Huenbe saludos a Eduardo Abarca Aníbal Baltodano Ernesto H. Ortega Juan Flores Esther Morales buenos días amigos de Choque Opiniones el señor los bendiga Iván Mercado dice buenos días hermanos desde Wisconsin Estados Unidos muchas felicidades a mi esposa dice Nonia Glynis Castro que está hoy de cumpleaños muchas muchas felicidades felicidades a don Ramón Taleno buenos días al mejor programa matutino de Nicaragua recordarle a la población que se informa bien con los desvíos en la capital si va a quedar esa carretera norte bruta le vamos a llamar Freeway Managua Freeway Oscar Danilo Lester Alemán un saludo Eduardo Abarca dice saludos cordiales desde Masaya al equipo de Choque Opiniones bendiciones gracias Juan Donaire Juan Carlos Peña saludos Enrique bendiciones igual Ronald Robleto Derling Antonio Sequeira Aníbal Baltoano saludos a todos José Francisco Herrera Karen Sevilla Sergio Ayala Omar Coca Karen Sevilla buenos días señores Dios los bendiga Carlos González saludos a todos Oniel Amir López saludos Mario Jacinto Rodríguez Javier Guillén dice saludos Juan Sebastián Chamorro hasta los Estados Unidos dice ok este es el que anda perdido saludando a todo el mundo bueno enamorado del chino te voy a mandar una foto para que la colgués en tu cuarto saludos gracias Manuel Cortés saludos amigos del staff le escuchamos en Villa Libertad vamos ganando la paz dice Juan Carlos Canales José Martínez dice saluda ahí a todos dice al choque de opiniones atentamente Marlon Roblero Martínez Carlos González dice quedó como tarado Petro ayer en asamblea de las Naciones Unidas quedó feyuco eso que vayas a hablar vos y se vaya todo el mundo ahí y se queda como Petro y voltea a ver al presidente al secretario general de las Naciones Unidas y un poco más y el secretario le dice que crees que haga y dice ya que no es obligatorio escucharte ahí tenemos ahí tenemos el video cuando queda como que el secretario general iba a llamar a todo el mundo llamó a los orden pues siéntese el que quiere y váyase el que quiere y ahí todo el mundo se fue Marlen Ulloa dice buenos días Enrique Quiñoni a todos los del staff saludos desde León ve ahí le tengo dos videos un video un reporte ahí en tu presidente porque ayer hablé con un amigo mío que vive en el estado de Seattle Seattle el estado está al norte de California está allá pegado a canado un frío dice de madre y él no sabía verdad de que en Masaya donde es originario se está haciendo un tremendo estadio o mejor dicho se remodeló o mejor se construyó porque toda la chochada vieja la quitaron de nuevo es construcción y también el estadio de León entonces sobre eso vamos a hablar y tenemos un un ahí un un informe sobre esa situación de esos dos estadios bueno Félix Montoya nos manda a decir salud de Quiñones el camino principal de nuestra Nicaragua es fortalecer la paz así es mi estimado amigo para eso el pueblo de Nicaragua está consciente y sobre todo nuestro ejército y nuestra policía nacional Carlos Godoy Cruz Manuel Cortés Roberto UNAI dice don Enrique buenos días que pasó con la chispa de verdad y que pasó con la chispa tal vez se fue a Costa Rica y no hemos sabido de ella y ya le inscribieron en el en el consejo supremo electoral a la chispa como vicepresidenta departamental nada negra 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 la tiene la chispa negra 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 clase lenguaje todo valor de pandillera la tal chispa y es vicepresidenta del departamental de Matagalpa bueno saluda a Roberto Ibarra Imael Pérez dice saluda don Enrique desde Mérida Venezuela viajando desde el teleférico chocho un abrazo mi estimado amigo y me saluda principalmente a nuestras amigas las venezolanas oye reineiro suárez Antonio Pérez Molinares don Enrique los pichurrias quieren saber que significa pichurrias y ya no lo pusimos la vez pasada buscámela ahí Ulises a ver directamente el diccionario Juan Carlos Canales dice buenos días saludos hasta Miami a Fernando Salomón López fiel oyente de este importante programa un abrazo Francisco Guido Alexa Álvarez buenos días bendecido día a todos aquí voy a parar porque yo quería aprovechar para mandarle un saludo especial a ver a ver donde la tengo aquí está a la nieta de doña Alexa ¿verdad? que Alexa nieta lleva el nombre de su abuelita Alexita pues ¿verdad? que cumplió nueve años y es una excelente excelente alumna pero quiero Ulises te voy a a mandar la foto para que conozcamos todos Alexita que estuvo de cumpleaños que son los ojos de la cara de doña Alexa ¿verdad? doña Alexa que se estuvo afectadita de de salud ¿verdad? pero la Alexita le ayuda muchísimo y ya doña Alexa está otra vez pilas puesta lista para cualquier situación que se presente con alguna pichurria mal ubicada para ponerla en su lugar así que le mandamos a Alexita que es buena alumna ¿verdad? y que estuvo de cumpleaños muchas 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 felicidades y ya en un momento me avisaba Ulises para subir la la foto de de la nieta ok salud saludos gemita bermuda nicalino a los estados unidos se les perdió un avioncito el piloto lo vendió para quitarse la esto es un avión de última generación que parece que tuvo fallas se inyectó el de emergencia el piloto y ahí pero el avión parece que quedó en en auto en piloto en automático y ahí no sabía en donde jodido andaba el avión hasta que se estrelló el avión se le quitó el combustible pero imagínate si hubiera caído en una ciudad o en algún lugar pues peligroso yo no sé cuál es la la situación pero me imagino que lo empinas para para abajo y y y se inyecta el piloto para que el avión va en picada no lo dejó en piloto automático y se perra y andaban buscando el oído de avión por todos lados hasta los rusos le preguntaron ahí está la Alexita para los que nos miran felicidades en Facebook y en en Youtube o en nuestra página web es la nietecita doña Alexa así que le mandamos muchos saludos 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 bendiciones bendiciones exacto Adriana Contreras nos dice buenos días muchachos los estoy escuchando aquí en carretera Masaya saludos a Rojas saludos desde San Antonio Texas dice un abrazo don Víctor Rojas falta el estadio de Matagalpa señores pues le hicieron un estadio de fútbol a los Matagalpinos un complejo y seguro va para allá muy precioso pero es impresionante los leoneses el hospital más grande de Centroamérica el hospital más grande de Centroamérica lo van a tener los leoneses imagínate que fue chido y el estadio están reparando el estadio exacto está remodelando hombre y que acaso el presidente Ortega o doña Rosario son leoneses no sé son taleños verdad imagínate que tal se hubieran ganado el pomare tenemos bueno bueno vamos a pedirle mi estimado amigo Víctor Rojas verdad que que se construya también algo bonito para los matagalpinos que en Matagalpa es precioso por si las montañas el clima siempre existen 12 Martínez nos manda salud al staff de Choca de Opiniones recargado dice soberanía patria y paz saluda a Roque Calero a Juan Fuente a mi hermano Francisco oye pastor está en Saluda hermano un gran abrazo te voy a mandar una foto del pastor anduvo en globo anduvo en globo que bonita experiencia que bonita experiencia esa desde Turquía nos está viendo 350 dólares la montadita en globo por persona pastor no podía ni respirar el globo pero al final valió la pena saluda un gran abrazo que siga disfrutando bonita experiencia ayer miré las tomas ahí que subió en sus redes sociales y lo felicité a don Marvin Vallejo saluda también que siempre está dándonos aporte ahí y muy pendiente de Choca de Opiniones fiel audiencia este mes se va a dar el inicio dice don Carlos Rodríguez Bello a el segundo tramo de la costanera ayer estuve viendo una foto que van avanzando bastante se va avanzando bastante y es el segundo tramo imagínate rápido excelente don Ramón Taleno le hace una petición al presidente de la república dice que que hay que hacerle un estadio a los de Río San Juan dice para levantarle la moral a nuestro pelotero san carleño ese es el equipo de nuestro hermano el chino Méndez ok vamos a ver a ver a ver quiero compartir lo que ayer hablaba con con nuestro amigo verdad sobre la situación de Masaya que era que él vive en una zona que es completamente de anglo o sea gringo no 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 refugiados ni inmigrantes ni 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 aquellos jodidos que ahora no se sabe que jodidos son que ya ni patria tienen y que llegan queriéndole darle clases de política y que tienen que hacer los funcionarios norteamericanos los del staff de en Estados Unidos del departamento de estado ni nada por el estilo no hay nada nicaragüense me dice en la ciudad que él vive entonces vive desconectado y tiene dos peyes dos trabajos y casi no tiene tiempo entonces cuando puede nos mira en 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 facebook en los repris y entonces me decía Enrique ¿cómo está? tengo muchos años muchísimos años de no ir a Nicaragua y este yo quiero saber cómo está Masaya el nombre le dijo Masaya está cambiado Masaya ahorita le están haciendo un estadio que le traquetea de verdad y se emocionó y hasta me dijo que se le habían salido las lágrimas y Lesbón todas las costatlanas de todo ya le conté sobre la la carretera y entonces quiero esta mañana compartir con ustedes este reportaje que hizo Juventud Presidente donde habla casualmente del estadio de Masaya del estadio de León donde aparecen amigos jugadores ¿verdad? como Hoxson Jader Hoxson Jader Hoxson de de Masaya dice Jader que le gustaría que una final con el Boer le quedó le quedó mal sabor vérsela con lo tanto entonces prefiere el Boer dice y por el otro lado Julio Juárez uno de los glorias del béisbol nicaragüense que blanqueó a Rusia en el 72 a Rusia a Cuba dice que le gustaría el León dice una final con los Dantos el otro ya dijo ¿para qué? ya nos acaban de derrotar no queremos ninguna final ya con los Dantos preferimos al equipo champú del Boer pero bueno usted mismo escuche 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 ¿verdad? y vea este reportaje de Juventud Presidente Nicaragua construye dos imponentes estadios que retratan la pasión que vive este país por el deporte rey dos colosos que son el reflejo de la larga tradición beisbolera de esta nación centroamericana León y Masaya son dos ciudades del pacífico nicaragüense llenas de cultura tradiciones y beisbol mucho beisbol La antigua casa del San Fernando el equipo de Masaya lleva el nombre de Roberto Clemente pelotero puertorriqueño y héroe nacional en Nicaragua por su vocación de ayudar a las víctimas del terremoto de Managua en 1972 lo que provocó su muerte ese mismo año Este estadio contaba con una capacidad de dos mil personas y en él se vivieron las más grandes hazañas deportivas del San Fernando como su último campeonato en 2004 contra Chinandega En este estadio muchos peloteros hicieron historia me trae muchos recuerdos conecté mi primer hit conecté el hit número mil fui campeón en este estadio y verlo ahora con estas estructuras con estas condiciones me emociona bastante te digo sinceramente hoy se construye en este mismo sitio y a orillas de la laguna de Masaya el nuevo estadio Roberto Clemente este coloso consta de tres niveles y abarca un área total de 17 mil 600 metros cuadrados la inversión asciende a 600 millones de Córdobas con una capacidad de 4 mil personas el doble del antiguo estadio el nuevo estadio Roberto Clemente cumple con los estándares y normas internacionales del béisbol es decir se podrán jugar partidos oficiales internacionales en él contará con áreas para restaurantes y cafeterías salón de la fama y servicios sanitarios el tercer nivel contará con cabinas para medios de comunicación y cinco cabinas VIP impresionante un estadio muy bonito muy bonito que nunca pensábamos nosotros que íbamos a tener esto aquí en Masaya y entonces nos entusiamos más a los muchachos jóvenes que sobresalgan la fanática de Masaya sabe el béisbol sabe hacer su como decimos su trabajo apoyarnos nosotros para que nosotros salgamos adelante también todo Masaya se va a abarrotar cuando no solo nosotros nos derretan también la fanática va a tener esa felicidad también de entrar de ver el estadio el estadio dará vida a toda el área conocida como malecón de Masaya un espacio entre el estadio y las orillas de la laguna de Masaya en este espacio se proyecta la creación de una extensa zona de estacionamiento kioscos comerciales una calzada peatonal que conducirá a un parque recreativo y zonas de descanso para aquellos que visiten la casa de las fieras del San Fernando yo jamás me imaginé que Masaya como equipo San Fernando pues íbamos a tener un equipo un estadio tan lindo como este pues en mi mente nunca se me pasó pues las condiciones que tiene pues son condiciones de lujo son condiciones pues como un estadio de grandes ligas prácticamente todo el mundo va a querer venir a visitar a la casa de las fieras del San Fernando un estadio nuevo un estadio donde se va a volver a hacer historia a 120 kilómetros del Roberto Clemente se encuentra el estadio Héroes y Mártires de Septiembre la casa de los Leones de León este estadio este estadio ha sido la sede del equipo más ganador del béisbol nicaragüense León león presume 13 campeonatos nacionales de primera división y a grandes estrellas del béisbol nicaragüense como Julio Juárez ganador del histórico juego entre Nicaragua y Cuba en 1970 lo más importante de la victoria de Nicaragua fue la blanqueada de Julio Juárez y Julio Juárez se cubre de gloria aquí habían tremendos equipos y tremendos peloteros puro leoneses nosotros nunca necesitamos de peloteros extranjeros de otros de otros pueblos pues León era la cantera y sigue siendo cantera somos la capital béisbolera porque llevamos el béisbol en la sangre tantos títulos de campeonato que tenemos de Antón El Pomare como una profesional creo que nos da ese margen de decir que somos la capital del béisbol pero esta ciudad y este equipo están a punto de inaugurar una nueva casa un estadio que se convertirá en el segundo más grande del país el estadio de León es imponente una megaconstrucción que cuenta con un cuerpo central de cuatro niveles tendrá una capacidad para 7.000 personas y el monto de inversión asciende a más de mil millones de Córdobas el área total de esta construcción abarca 69.557.52 metros cuadrados un coloso que se verá en la propia entrada de la ciudad de León junto al parque centenario Rubén Darío y dando inicio al paseo de los leones aquí vamos a iniciar una nueva etapa una nueva era un título levantarlo en este nuevo estadio con este estadio lleno con las 6.800 butacas que van a ver y eso es lo más maravilloso algo verdaderamente espectacular no quisiera no quisiera morirme y le pido a Dios no morirme hasta que no vea realizado prácticamente esta obra que es la más bella que vamos a tener a mí a mí personal y a toda la afición nacional hermano me atrevo a decirte eso cuando esta afición nacional vea terminada esta obra por favor yo creo que aquí va a haber una euforia bárbara para estar en este campo el nuevo estadio de León contará con todas las normas para la realización de juegos oficiales internacionales un elemento indispensable de cara a posibles campeonatos como la serie del Caribe esta construcción ha generado 300 empleos directos pero esto es solo una parte de lo que representa este estadio el coloso tendrá un importante impacto en la actividad económica de la ciudad de León gracias a Dios gracias a nuestro buen gobierno que vamos a tener esta magnífica construcción de este bello estadio acá en la ciudad de León agradeciendo pues al buen gobierno pues del comandante y la compañera Rosario pues que han venido mejorando las instalaciones deportivas a nivel nacional para tener un mejor deporte ya no solo en el béisbol también en distintas disciplinas pues y eso es importante recalcarlo pues que es el único gobierno que ha trabajado en mejorar las instalaciones deportivas a nivel nacional pero estas construcciones no son una casualidad Micaragua ha experimentado una transformación deportiva como nunca en su historia el béisbol ha sido la punta de lanza de los éxitos deportivos de esta nación en los últimos años las categorías infantiles han destacado con campeonatos internacionales como el mundial de béisbol sub 12 y los éxitos en los torneos panamericanos imponiéndose a selecciones como Cuba Japón y República Dominicana entre otros si a mí me encantaría tener un equipo competitivo me encantaría traer a los bantos la maquinaria roja el equipo con el que me gustaría a mí estar en un campeonato y ganárselo aquí en este terreno sería el bóger la afición de Masaya gozaría tanto nosotros ganarle un campeonato al bóger acá en este estadio que yo creo que darían una semana de feriado estos dos colosos representan el impulso deportivo que vive Nijaragua y el prestigio del que goza su béisbol a nivel internacional León y Masaya son sólo el comienzo de la nueva infraestructura béisbolera con la que contarán varias ciudades del país impresionante impresionante para los que sólo escuchaban el audio primeramente hablaba ya el el manager de la fiera del San Fernando y Renato Morales después habló Panal Delgado Delgado y Julio Juárez nuestra gloria de béisbol tanto Julio dijo que le gustaría tener a los tantos a la maquinaria roja nada menos que Julio Juárez y ya es comprensible quedó traumatizado en su derrota que acaba de pasar y entonces prefiere al bóger dice que una semana de pachanga darían en Masaya pero acuérdate que contra el bóger es traído no es nada contra los tantos él dice me gustaría contra el bóger porque hay un traído de años de años que porque si el bóger se coronan en Masaya los queman vivos y allá se ha pasado eso los tantos tenemos traídos con nadie el que es bueno es bueno y todo el mundo lo sabe y no tienen por qué recharse y además todas son los que tienen primera opción cuando pierden sus equipos automáticamente se van con los tantos y siempre quedan campeones fíjate que esos partidos de los 80 entre los tantos y el león eran partidazos eran dos trabucos y entonces los leoneses te puedo asegurar que sus recuerdos especialmente las generaciones anteriores quedó ver a un tanto y me se era tremendo y a no ser ya los leones que son fachentitos pues pero tienen razón a las de Álvaro Muñoz de Arnoldo de Panal de Julio Medina ya no se diga de Henry Roa los Roa hablar de Julio Moya por ejemplo en esos tiempos creo que estaba Denis Mercado también o sea si vos hablabas de León prácticamente hablabas de la base del 80% de la selección nacional en aquellos años y esos encuentros eran a muerte pues eran béisbol que daba gusto verlo ahora lo que dice Yader con la situación del Boer creo como se llamaba aquel aquel creo que está en Costa Rica que venía aquí al 800 a cantarnos te acordás que hay una canción que hizo la camaramatizona para ese pleito que se dio en la final del poder San Fernando que se quemaron el campeche del Paraguay ese mismo hay una canción ahí que también sale de vercar que va a ir pegando bonito pero bonito porque detalla todo lo que sucedió ese día entonces pero más que eso que es lo que nos pertenece que el béisbol es parte de nuestra identidad Centroamérica nos respetan y en el mundo en los Estados Unidos los venezolanos los caribeños pues República Dominicana Puerto Rico Venezuela saben que aquí en Nicaragua hay un buen béisbol a veces en el creo no sé si fue en el último mundial nos dimos cuenta de cuáles son las debilidades y este gobierno en los últimos a ver el auge que ha tenido el deporte en general no solamente el béisbol yo me acuerdo en mi niñez que solo en los 80 se dio entonces dirá la gente es que no hay otra cosa que hacer no es que somos auténticos es nuestro así como nos encanta el pinolillo como nos encanta el gallopinto nos encanta el béisbol y ver a este gobierno que está con tantas o más de cuántos millones han invertido o sea le está regresando al pueblo lo que al pueblo le encanta y eso no se puede dejar pasar eso hay que reconocerle a este gobierno como lo hace Panal como lo hizo Yader en su intervención que le reconocen al gobierno ellos toda su vida se la dedicaron al béisbol y siempre está en el aire aquello de que ajá y cuando nuestras viejas glorias se retiran yo creo que a Juárez le pasan una pensión porque la asamblea ha estado nombrando a esta vieja gloria del deporte y les pasan una pensión creo pero hablar del béisbol ahora con esas instalaciones no solamente que son modernas sino que cumplen con los requerimientos que piden la liga mayor de béisbol o sea aquí puede venir cualquier equipo del mundo y tiene las medidas exactas en cuanto a la calidad del césped o sea de la grama a los límites que tiene el cuadro o el campo o sea eso hay que reconocerlo o sea aquí que alguien que venga a decir no brother son obras y al final este gobierno algún día va a pasar y eso nuestros hijos lo van a disfrutar y nosotros mismos yo creo que no ha habido otro gobierno donde se sienta más el apoyo al deporte como se siente en estos momentos en Nicaragua o sea el trabajo que se ha hecho es impresionante para el que no ha jugado ni bolilloyo para el que no juega ni chivola ni sabe que jodido es eso que son la minoría que es la minoría no le para bola al deporte pero para los jóvenes aquellos que en su tiempo jugamos claro que es emocionante es emocionante ahora ver como este gobierno se está preocupando por el deporte por esa juventud y esa niñez ya no es ni siquiera poder hablar de jóvenes nada más por la niñez y de la juventud de Nicaragua yo recuerdo cuando yo nadaba principalmente lo que tenías aquí eran las piscinas en el caso de nosotros una piscina de 25 metros semiolímpica que es la del pedagógico que sigue ahí verdad los clubes que habían y la única piscina que había olímpica era en el polideportivo España la EBI tenía otra que es donde entrenan las barracudas que esa también era de la EBI de la guardia del ejército pero ahí no había los campeonatos como había en el polideportivo era lo único ahora hay más piscina y ahora te encuentran semiolímpica y olímpica ahí en la Richardson preparados casualmente para ver campeonato canchas de basquetbol no pasábamos de la del polideportivo y la de los marañones bueno en aquel tiempo o el Luis Alfonso 80 que habían más de 3 o 4 canchas por lo menos eso en mi tiempo solo estaba la de los marañones y el polideportivo y ahora vos ves unas canchas que dan ganas de ir a jugar ahí perderte de vista y lo principal es no solo la inversión que se está haciendo en infraestructura Enrique sino que se está invirtiendo en la promoción o sea juega la selección creo que hoy o mañana en un partido de la selección no sé no estoy seguro la de fútbol y ves ese estadio ves ese estadio full de gente de cipote entonces ay que lo llevan gratis que importa pues mucho mejor que le estén diciendo a la juventud oye aquí hay algo que hacer hay algo que venir a ver hay algo en lo que vos te podés involucrar porque estás joven y podés buscar la cantera de cualquiera de esos equipos nacionales pero el fútbol antes para nosotros era decepcionante ver que no ganaban un 6 a 0 11 a 2 20 no sé pero ahora ya tiene una selección competitiva ahora hay equipos que han preparado gente y los ven jugando en Guatemala en Costa Rica en El Salvador y esa experiencia adquirida en otros países cuando vienen a hacer selección nacional se nota entonces la selección de fútbol a pesar de que no tiene digamos el nivel de Honduras y Costa Rica no hablemos de Guatemala y El Salvador pero una selección que da gusto verla jugar ¿por qué? por la promoción al fútbol ahora el béisbol en las ligas menores ahí en este reportaje sale el de los niños o sea hay chavalos que están jugando con los Dantos y con el Bóger que vienen desde el infantil y vienen de ser campeones campeón bate mejor efectividad en ponche y están los cipotes jugando allá en primera división entonces esa promoción ese relevo que se permite con los gobiernos que dan espacio y la promoción aquí habla de boxeo y vos sabés que se promueve el boxeo el baloncesto aquí hay una liga prácticamente profesional el Real Esteli si no estoy mal tiene jugadores extranjeros entonces el que le gusta el baloncesto y por cierto saludos a mi hermano y mi brother Paula Arguello que lo he visto muy metido en esta actividad la gente va a verlo ahí vas a ver a Vicente Padilla sentado en el Alexi Arguello viendo baloncesto profesional Jonathan Maizy cuando era en Nicaragua o sea da gusto ver la promoción no solamente la infraestructura que pagas un lugar cómodo donde va a haber un espectáculo sino la promoción de esos espectáculos lo único el único asterisco que voy a dejar esto ahí en el tapete y me llamaba el gobierno yo lo sé a ver cuando vienen grupos de rock a Centroamérica lo primero que juega es Costa Rica Guns N' Roses y qué sé yo y ahí van los rockeros de Nicaragua a meterse al estadio de San José pero mi único asterisco que dejo ahorita en el ambiente es yo sé que se puede porque hay creatividad hay voluntad de invertir en el país hay que hacer un no sé una concha acústica un lugar para eventos porque los conciertos antes los metían en el estadio de fútbol que quedó incompleto se acuerdan el estadio que está por la UNAM y ahora se están llevando al estadio de soberanía esto debe ser a ver para la población primero porque esto es una responsabilidad compartida el gobierno invierte y nosotros con nuestros impuestos que somos los ciudadanos del país también tenemos una responsabilidad de cuidar las instalaciones o sea no puedes ir a si ya no puedes fumar ahí pues hay un espacio arriba en lo alto del estadio donde puedes ir a fumar tu cigarro te levantas de tu silla pero las sillas cómodas los baños bien limpios modernos hay que cuidarlos pero ese asterisco que quiero dejar es los conciertos que por cierto vienen bastantes ahorita a finales de septiembre y a inicio de octubre que se están dando en el soberanía mira va mejorando estamos claros que a medida que va mejorando las infraestructuras y pues ahí están las infraestructuras Alan Porzizola la de León la de Masaya cosas que no soñábamos ver ¿verdad? y en eso saludos a Doña Vila a Monge y toda su familia en Masaya una gran fanática de la fiera del San Fernando y estamos y estamos no están la familia estamos felices los Masaya por tener un coloso como ese lindo precioso y vamos a tener que cuidarlo y tenemos que mejorar la calidad del béisbol ahora que tenemos mejores infraestructuras igual va a pasar en León porque si bien es cierto uno de los gobiernos y eso se le se le reconoce que más promueve el deporte estamos claro que ha sido el gobierno del Frente Sandinista y eso se lo reconoce porque por muchas razones casualmente hubo un gran evento el día domingo en Indirí sobre boxeo pero también hay municipalidades y decía Cristian ha sido una petición sobre construir un local grandísimo en Managua que sea especialmente para conciertos para eventos de grandes magnitudes y no dañar las infraestructuras que se vienen haciendo porque las gramas no crean con todo y que se le ponga protección se daña con tanto peso y tantas personas encima pero bueno y ese va a ser otro tema en otro momento ahora cuando tienes una buena infraestructura tenemos que tener una buena calidad de béisbol debería también el gobierno no ni idea de pedirles más a las municipalidades que promuevan más deporte está bien que se apoye porque realmente así se sostiene en las lillas del Germán Pomares se sostiene con el apoyo que da el gobierno pero el apoyo que da las municipalidades salvajes al San Fernando por ejemplo más allá en Indirí le dio 1.6 millones de Córdoba para este campeonato que pasó porque el béisbol es caro y eso es lo que las veces uno quiere explicar compras una caja de pelota es carísimo compras un bate que se quiebre en cualquier instante con un batazo se quebró y tenés que reponerlo e igual los utilajes de béisbol o sea el béisbol es caro nosotros miramos aquí a Martín con los orientales los cascos que se quiebran 20, 30 bates quebrados el poco de béisbol y al final ya casi cada fagol se pierde una bola en un promedio de 200 Córdoba cada fagol son 200 pesos que se botan el béisbol es caro el traslado de los jugadores vehículos porque juegan en todos los departamentos moverlos la comida hoteles el entrenamiento nombre pero también hay que pedirle no solo al pueblo que cuide nuestra infraestructura tiene su departamento de deporte si cada alcaldía tiene su departamento pero no no todas las disciplinas apoyan esa ha sido también una debilidad yo estoy claro que el gobierno apoya todas las disciplinas pero en las municipalidades no todas siempre hay prioridad para el béisbol llamémosle así pero hay otras disciplinas también que no debemos de dejar de pasar como es el boxeo como es el fútbol algún día vamos a tener una selección grande de fútbol espero verla y que compitamos que podamos competir como con el béisbol con el béisbol no crean competimos aunque nos nos garroteen ahí pero llegamos a por lo menos dos o tres y disfrutamos un cero a cero pues entonces lo importante no todas las disciplinas cubren no todas no todas las disciplinas están apoyadas al 100% por la municipalidad yo que ando ahorita voy a escabos dando mis primeros pasos en golf no tienen campos de golf ustedes no no hay donde hay aquí al lado de las agüitas pero bueno hablando de pedirle al pueblo que cuidemos que cuidemos las infraestructuras yo no entiendo porque llega una persona cochina chancha desaseada a un estadio a dañar un baño con que objetivo esa es mi pregunta del millón o se llegan a robar la llave o se llegan a robar un deseguín del papel higiénico todas esas cosas pasan por eso tiene que haber una buena supervisión en esos estadios porque es una lástima pues que lleguen a quebrar los lavamanos y esto también va para los equipos que equipo que los baños que tienen en su dogout aparezcan quebrados que sean los responsables los equipos porque hay peloteros que cuando no pegan el batazo llegan a pegarle una patada al lavamanos hay peloteros que cuando hacen un error llegan tan molestos y agarran a patada el inodoro que culpa tienen entonces yo creo que en eso también debemos de reflexionar y un llamado a que cuidemos nuestras instalaciones porque si en el cierto tanto que cuesta ya si son nuestros mismos como dicen los nicaragüenses pues decimos todo son nuestros mismos impuestos que el gobierno te lo está regresando con obras de desarrollo excelente también invertido entonces cuidémoslo no decir que son tus impuestos entonces cuídalo porque venís a dañarlo porque a mí me incomoda me molesta cuando veo a alguien que llega a un lugar a dañar las cosas o permitir que los niños lleguen a dañarlo y el padre está ahí y no le dice nada al hijo ayer Agustín vi que en su página le tumbó la cerca le habían enviado unos videos donde ya estaban probando el audio y la pizarra en el estadio de Masaya en el Roberto Clemente entonces ya eso ha avanzado y ahí se dicen que lo van a entregar a finales de octubre entonces yo creo que el San Fernando todavía agarra el pomarito el pomare empieza el 30 entonces ayer vi en la página de Agustín le tumbó la cerca que estaban probando audio y estaban probando todo lo que es la iluminación no hablo de las de las torres pero hablo de las de la de la de la pizarra entonces ya bastante adelantado entonces la promoción eso al deporte te digo hasta ahora la vez pasada que fui con Lucas a Linsudea a visitar a mi amigo Gustavo Arguello que tenía tiempo nos dimos cuenta también se está reparando el Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte bonito también entonces y ahí ves el chavalero están en lucha libre están en boxeo están en levantamiento de pesas están en fútbol están en béisbol están en baloncetos entonces y en natación incluso verdad había una piscina verdad que pasamos una piscina y había fútbol sale entonces no solamente la estructura sino la promoción y ojalá y ojalá porque yo sé que en todos los países del mundo se da que los conciertos en los estadios pero sí que le pongamos mucho ojo al soberanía verdad porque a veces hay gente que llega y donde hay alcohol brother ahí cualquier cosa puede pasar entonces para que no se pierda esa buena intención la buena voluntad la inversión de regresarle al pueblo nicaragüense su espacio de distracción su espacio donde puedas ir con los hijos con la familia a ver un partido ahí te venden comida no hay justificación que no venden comida en los estadios te venden de todo obviamente uno extraña aquello de que está en la gradería oye traemos un vigorón y la chavala te decía que ya subían verdad bueno la última vez la última vez que fui al estadio me dice una muchacha anote mi número no estaba tan desarrollada la tecnología estaba empezando a ver dámelo Rosita si necesito un vigorón me llama o sea yo estoy hasta arriba verdad estoy por la tercera base aquí en el estadio lo que llamamos el estadio viejo que va a quedar como nuevo también ahí ya está quedando y ahí ya se desbarató todo lo inservible y se está reconstruyendo o sea ya van a haber dos opciones en Managua para que podamos ir a ver béisbol así que felicitaciones la casa de los tantos que es la soberanía y la casa del mover que le está en el callazo el estadio viejo lo estamos haciendo mejor si los dejaron se daba vergüenza donde decía casa del mover pentacampeón y horrible estaba cayendo todo el techo va a quedar mejor que el soberanía tuve que hablar tuve que hablar con el presidente con la copresidente y decirle hagamos algo con este equipo champú del voz de nombre felicidades al gobierno porque ahora no solo vamos a decir que hay buenas y extraordinarias carreteras para viajar al lugar que querramos ir a conocer a los lugares preciosos que tiene nuestra Nicaragua que son lindísimos su clima su flora su fauna las carreteras ya son un portón abierto en Pampa para que el nicaragüense viaje y pueda conocer porque habemos algunos que conocemos mucho Nicaragua pero habemos algunos que no hemos salido de Managua entonces no solamente las carreteras no solamente los hospitales que yo me atrevo a decir que esos hospitales como el de Chinandega y el de León son más grandes los más grandes de Centroamérica fíjate los más grandes de Centroamérica si no los estadios o sea nos están regresando nuestra identidad a lo que nos pertenece y esa promoción al deporte yo creo que es un 100 así que felicidades al gobierno en buena hora especialmente ahora que los jóvenes están más en la tecnología que en el deporte yo creo que a través de la tecnología hay que meterles ahí también el deporte para que sepan que hay instalaciones que aquí se promueve el deporte y pueden practicar el deporte que ellos quieran que hay suficientes instructores y escuelas ok vámonos Ulises a un cambio cuando regresemos le vamos a contar que puso amargado ayer a Petro en las Naciones Unidas que no le pararan bolos bueno la última vez llegó a decir que hacía más daño el petróleo que la cocaína o que la marihuana ¿verdad? él sabrá por qué cuando anduvo de ahí de insurrecto todo el mundo sabe cuál era la labor de la guerrilla comenzaron dando protección y después también se quedaron con laboratorio pero bueno cuando regresemos vamos a tocar un poco de qué le pasó a Gustavo Petro eso ay Dios mío reconoce jodido el mayo de la y vas a ver que las cosas te van a ir mejor enseguida regresamos vive la mejor experiencia y la mejor diversión en El Mammut Gastroput reserva hoy al 5857 0840 estamos ubicados en Managua centro comercial Linda Vista parte trasera contiguo a Casino Royal vive la experiencia El Mammut Gastroput el Mammut 79 somos la mejor manera de viajar a Nicaragua somos NicaBus Internacional el espíritu de Nicaragua Disnorte Disur ha puesto la energía al alcance de sus manos para que la aproveche al máximo la energía garantiza la tranquilidad de su hogar y el éxito de su negocio si paga sus facturas y paga a tiempo el servicio de energía no se detendrá cumplir con la energía es responsabilidad de todos la energía está en sus manos Disnorte Disur Ramixa envíos aéreos y marítimos desde Miami a Nicaragua y Costa Rica nuestro compromiso es ofrecerte el mejor servicio con las mejores tarifas inigualables ahora puedes optar por nuestro servicio de entrega aérea o marítima tú decides cómo quieres que llegue tu paquete nuestro equipo se encuentra dedicado y listo para atenderle en cada paso del proceso contáctanos contáctanos ahora mismo a través de whatsapp al 1-323-506-0486 1-786-285-4583 y descubre cómo simplificar tus envíos con envíos Ramixa tu confianza nuestro compromiso y recuerda somos envíos internacionales mejores tarifas el mejor servicio al cliente Ramixa envíos aéreos y marítimos somos los únicos con tarifa fija JS Rentacar Nicaragua somos transporte turismo y servicios tenemos la mejor flota vehicular en sedanes camionetas doble cabina microbus y brindamos el servicio de conductor asignado con la mejor flota más moderna del país nos gustaría servirles para que conozcan Nicaragua para mayor información llámenos al teléfono TIGO 505-85-63-89-72 claro 505-83-36-41-88 JS Rentacar Nicaragua Siente el poder y la eficiencia de Makita herramientas industriales y eléctricas con tecnologías que se adaptan a tus necesidades Makita más de 100 años liderando el mercado mundial de herramientas con la red de centros de servicio automizado más grande del país encuéntranos en las principales ferreterías a nivel nacional Siente el poder Makita tecnología japonesa Si quieres viajar en la mejor empresa de transporte terrestre a Costa Rica viajemos en Micabus Internacional salimos todos los días de su terminal internacional en Managua a las 8.30 de la mañana contamos con el mejor servicio a bordo para mayor información en Managua nos puede llamar al teléfono 2222-2276 será un placer brindarle toda la información para su próximo viaje a Costa Rica Somos una empresa 100% nicaragüense somos de Nicaragua Somos Micabus Internacional el espíritu de Nicaragua Convocación de paz ánimo emprendedor y espíritu de unidad Radio 800 la gigante del diablo la gigante del diablo Quiñones en Globo allá en Turquía anda de paseo con con mi cuñada con su señora esposa con Sandra y ayer me contaba 350 dólares el paquete la montadita yo creía que era uno un montón allá anda el pastor con su señora en en Turquía vea hay un lugar ahí en Capadocia Capadocia ahí es un lugar para y le han hasta su certificado ahí a mi cuñada Sandra pasó la prueba que pasó el el curso el miedo de su en esa altura no lo hago mira como pero bueno al final dice el pastor que valió la pena valió la pena y es una experiencia más ve ok dice Calero que hay unos ensañosos allá en Costa Rica amargado amargado verdad el gordito infeliz dice y la pichurria de Jacobino que se puede esperar cuando son un fracaso en la vida por más que queramos pero Jacobino es empresario en Costa Rica no tiene dos cuidadores más de carro y el el es que no me acordaba y ve amargado pero para aquellos que nos preguntaron ahí está el significado de la palabra pichurria verdad en Colombia dice individuo despreciable o de mala calaña por no tener palabra traicionar hacer trampa o ser mezquino individuo despreciable o de mala calaña por no tener palabra traicionar hacer trampas o ser mezquino o sea que les cae como anillo al dedo a los traidores a la patria a todas esas pichurrias ok el tal Petro que se ha querido meter con Nicaragua porque quiere mantener una situación que realmente ni el pueblo colombiano ni los nicaragüenses queremos de discordia por no querer reconocer el fallo que le quitó a Colombia la mayor cantidad de territorio en su historia 75 mil kilómetros cuadrados de aguas o sea de mar y se la regresó la corte internacional por la vía legal quien realmente es el dueño y todavía le dejaron tierra firme a los colombianos pues pero todos sabemos que lo que es ese territorio es nicaragüense sin embargo los colombianos se habían andado haciendo lo lo ha recho y nos fuimos a la corte internacional para que definiera y a la corte definió y todavía los colombianos que aceptaron el último fallo que es que la tierra firme es la de ellos si se ratificó que los 75 mil kilómetros cuadrados marítimos son de son de nicaragua entonces petro sigue con su onda y lo que conllevó a que el presidente ortega la semana pasada le dijera que es un traidor y que es alguien que ha hablado mucho y al final le ha hecho mucho daño a su propio pueblo y ahora resulta de que el día de ayer en las Naciones Unidas se quedó pálido y chirizo molesto porque cuando dijeron que iba a hablar el presidente y estaba en el podio todo el mundo se levantó y comenzó a moverse y mucho a no pararle bola diferente si el hablar en inglés pero si el hablar en español poco con traductores no es lo mismo poneme Ulises ahí y dejarnos el audio solo ponernos las imágenes donde el presidente Gustavo Petro de Colombia pues se voltea a ver al secretario President of the Republic o al presidente de las naciones como decía y ay que pasa aquí que la gente en su momento usted ahí está la gente levantándose buscando ahí voltea a ver y lo queda viendo como ya y le dice que pasó aquí que pasó aquí y entonces me imagino que el presidente le iba a decir y ay jodido y que querés que haga yo y dice yo no puedo obligar a la gente que te escuche tu discurso champú reconocerle a Nicaragua jodido la sentencia de la corte internacional de la eso es lo que deberás de hacer y no venir a hablar un sinnúmero de babosadas que al final queda de entredicho de que venís a pedir y vos no cumplís lo que es una sentencia de ineludible cumplimiento de la corte internacional de la de la entonces ese fue el momento triste para petro y que voltea a ver como diciendo que pasa que onda y entonces el presidente con el vaso está diciendo orden siéntese y todo el mundo comienza a irse y ya este jodido dicen son los once días y mirarle la cara y entonces vienen los colombianos y comienzan los que están en contra de petro a acabarlo los que están a favor de petro dicen que peor le fue al otro al tal duque que a duque ni siquiera había gente para levantarse ya se habían ido antes que llegar a hablar a las naciones unidas ven pero lo de ayer fue triste que se levant que llegara al podio el papelazo exacto el papelazo y la gente no le paraba bola comenzaron a levantarse a hablar y todo y entonces él estaba esperando hasta que la gente la mayoría que se fue y entonces comenzó a hablar su discurso de como ellos miran una situación que como digo y esto no es broma verdad vos no podés llegar y querer dar consejo cuando vos no acatás un fallo de la corte internacional de la hay ahí debería haber estado un nica ahí gritándole cuando vas a acatar jodido cuando para que de una vez por todas ya los nicaragüenses y los colombianos los nativos los raizales estén felices y contentos sin tener encima principalmente a las tropas colombianas queriendo intimidar a los pescadores nicaragüenses pero bueno eso es lo que se dio el día de ayer no puedes creer en personas que dicen que son respetuosos de la ley cuando que es el caso de Petro cuando ni siquiera respetan un fallo de la haya mientras no lo reconozca mientras no diga las cosas se van a hacer a como vino la sentencia entonces para nosotros al menos los nicaragüenses siguen siendo un mentiroso y una persona que incumple las leyes entonces no puede darme cátedra en un podio de pedir o de exigir respeto cuando el ni lo tiene ni por las leyes siquiera bueno obviamente perdió el argumento moral porque no es consistente ni elocuente ni coherente en decir yo voy a cumplir el fallo que venga el fallo que sea yo lo voy a cumplir entonces no no hay coherencia entre lo que decide hacer y a veces por eso es que algunos políticos o algunos en la política patinan porque la gente quiere ver en este sentido quiere ver los hechos los actos acciones y no solamente discursos y por eso es que muchos políticos o muchas personas en política fracasan aquí hay gente que por ejemplo en el caso de Nicaragua hay gente que se autodenomina como opositora pero no se organiza aquí hay Nicaragua por ejemplo y quiero trasladar este tema porque obviamente el papelazo que hizo el presidente de Colombia es obvio quienes nos ven a través de las redes sociales pudieron ver el video donde él se voltea como quien dice pero ya y que onda que pasa no me van a escuchar o sea todo el mundo se va pero es por el argumento moral es correcto y se va perdiendo el respeto el respeto y no es lo demás sino uno mismo como se pierde el respeto cuando decís algo y no lo haces esa incongruencia entre el dicho y el hecho entre lo que predicás y lo que practicas ya ya a nivel mundial en el mundo ya la gente no traga esos discursos con palabras rebuscadas para que vos con palabras y un léxico rebuscado le digas a la gente a la que dijo este man no pero es que lo que pasa es que él tiene un léxico exquisito y entonces su oratoria es única su oratoria demuestra que él es de clase que él es estudioso entonces no todo lo contrario la gente quiere que le digas como le vas a resolver sus problemas y voy a trasladar este tema de los políticos que no son coherentes a Nicaragua a que hay gente que ha dicho que es opositorio y no lo era a que hay gente que dijo que quería salvar al país y hacer una gran unidad y nunca lo unieron ¿por qué? porque prevalecían más las diferencias y oíme y no diferencias sus propios intereses y no diferencias ideológicas a eso voy sino diferencias económicas en el caso por ejemplo cuando Maradiaga que por cierto yo les pasé algo que me enviaron que anduvo distrayendo se dice en el mar que a él le gusta mucho el mar y que es su relax donde su esposa Berta Valle tuvo un accidente un resbalón y se dañó el hombro y yo digo este tipo lo publica en redes sociales y resulta de que aquí hay gente pues que o de la gente que él dice que representa que lo ven ahí y dice ah este anda paseando o sea este no está viviendo lo que los nicaragüenses están viendo de lo que él habla de las mentiras que le dicen a los embajadores de las mentiras que le dicen a los organismos que le han dado dinero él quedó millonario del 2018 hay gente que ha quedado con muchísimo dinero Carlos Fernando Chamorro por ejemplo como que Carlos Fernando cree que al pueblo se lo olvidó oíme Carlos Fernando Chamorro era el director de barricada y si ahí salía en la primera plana estaba crucificado y después de eso habría que preguntarle a Carlos Fernando Chamorro si en el 90 votó por su mamá por ejemplo pero ese tipo por ejemplo ese tipo de persona o ese tipo de político es el que nos quiere venir a dar ejemplo o es el que nos viene a señalar y te dicen los liberales no sirven para nada por eso nos viene a señalar entonces esa gente que se ha vuelto millonaria a costilla de la muerte porque aquí no se trata de ver de qué lado aquí se trata de que murieron nicaragüenses que hubieron irresponsables que enfrentaron a ciudadanos que no tenían nada que ver y simplemente ellos quedaron con los bolsillos llenos de dinero quebraron la economía del país y ahora están en Estados Unidos y en Costa Rica viviendo bastante cómodos incluso mucho mejor de lo que vivían aquí en Nicaragua entonces esa clase de políticos si les podemos llamar políticos aunque para mí no lo son esperando que la hermana sea la Guaidó pero no pues bueno les mandamos una foto también con un señor Montialegre y van agarrados de la mano así es ay me creo Montialegre y van agarrados de la mano pues está bien pues me imagino que es soltera no es viuda es soltera sí puede hacer su vida entonces a lo que voy es de que se ha proliferado un sector de políticos entre comillas entre comillas que se han dedicado solamente a hablar y no a hacer ahí nos preguntaba casualmente don José se llama verdad que preguntaba le preguntaba a Enrique que si que si los negocios de María Eide dice así lo escribió verdad lo dijiste en el Facebook que si los negocios de María Eide pagaban impuestos pues no sé sería buena es una buena pregunta para investigar porque me imagino que esos negocios no tienen más de un año de año medio pero bueno eso lo vamos a investigar y después le contamos entonces la incoherencia entre el entre el entre el individuo y la política cuando tienen ese mensaje o ese discurso y no cague no cala por ejemplo los autodenominados porque ellos se autonombraron se autonombraron líderes de oposición que ni siquiera tuvieron la madurez ni la capacidad ni la inteligencia de ponerse de acuerdo y estar divididos pero si fueron bastante valientes para hacer esa barbaridad que sucedió en el 2018 aquí en Nicaragua aquí te pregunta una pichurria y dice y ustedes tienen la moral dice para ahí está en la página de la no 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 ¿cómo se llama ese man? apellido Urbina Felipe Urbina ah bueno Felipe Urbina y ustedes dicen tienen autoridad moral bueno Felipe no saben tan caballo que no saben escribir pero bueno Felipe vos tenés Felipe Urbina vos tenés la libertad de pensar lo que a vos se te antoje de nosotros obviamente a mí no me quita el sueño lo que las otras personas entienden y lo que no entienden a veces es que la posición política o la posición de un político es el fruto y el resultado de una coyuntura eso es conceptual o sea yo hoy puedo opinar y lo decía y voy a poner el ejemplo de Enrique en varias ocasiones escuchamos a Enrique que él dice que es liberal como a nosotros nos consta que lo es y por qué apoyo a este gobierno y por qué voté por este gobierno dice Enrique porque como liberal quise hacer todo lo que está haciendo este gobierno Enrique fue candidato a la presidencia pero no fue presidente o sea ni Arnoldo ni Bolaño hicieron lo que el pueblo quería o lo que el pueblo esperaba lo que el pueblo esperaba entonces como Enrique dice yo soy liberal pero apoyo y voté por este gobierno porque estoy viendo que este gobierno está haciendo lo que yo quería hacer si en algún momento hubiese llegado a la presidencia de la república o si en algún momento hubiese estado en una cartera o un ente para promover o echar a andar estos proyectos entonces la gente tiene que entender que las posiciones en político las posiciones políticas o las decisiones políticas son el fruto y el resultado de las coyunturas entonces bueno Felipe lástima que no le puedo complacer esta vez ni nunca lo voy a hacer porque gracias a Dios he tenido que lo que he aprendido en base a mis conocimientos y a mi experiencia o sea sin querer dármela del más sabio porque no lo soy ¿verdad? humildemente y modesta modestia aparte pero lo poquito que he estudiado y la experiencia porque han sido más la experiencia que los conocimientos ¿verdad? pero ahí vamos echándola a andar entonces cuando esa es la carencia que se ve y hablo de lo que a mí me interesa desde el punto de vista que me preocupa que es el lado opositor y si nos vamos a nuestro partido oíme qué lástima la tristeza ahí me estaba comunicando por ejemplo con las personas de la región autónoma de la costa caribe norte y les dijeron porque llegó Álvaro Rivera y Roger Reyes que te dije que trajeron las motos ¿verdad? decían que una la dejaron en Ciuna que estaba casi nueva otra que ya estaba destruida y se trajeron dos o tres motos supuestamente a darle mantenimiento pero la gente les dijo en su cara aquí ustedes solo vienen a dar doscientas camisetas o doscientas gorras y el resto no lo dejan a nosotros les llevaron el famoso lo que hace Miguel Rosales de verdad Miguel cuando vas a entregar jodido la cuenta de doscientos cincuenta mil dólares un cuarto de millón de dólares que usaste como jefe de campaña en las nacionales y ahora vas de jefe de campaña clase business ahora es el jefe de campaña de las regionales y manejo las municipales clase business como queda el chineado y no te entregan cuentas alguien está metido en el negocio con él no está solo la cuestión es o la pregunta es que llegan a las regiones con un reglamento con doscientas gorras o doscientas camisas no hacen nada la vergüenza le llevan un reglamento de trece páginas la voy a traer un día pero la verdad que ya conocemos como trabaja Miguel eso que copia no es creativo no tiene inteligencia no tiene masagriz para elaborar un documento siempre se está copiando incluso hasta de partidos políticos en otros países para elecciones primarias o elecciones internas entonces ese reglamento interno para la selección de candidatos ya aburre y se lo dijeron al final ustedes son los que violentan este reglamento mismo ustedes son los que violentan el estatuto del partido y eso le agregaron que aquí nos hacen gastar en campaña y aquí la gente vende su camioneta vende su vaquita y a la hora del reembolso lo que nos estamos dando cuenta ahora con las denuncias que se han hecho es que agarran un millón trescientos mil del reembolso que dio el consejo supremo electoral de dólares de dólares un millón trescientos mil dólares del reembolso que hizo el consejo supremo electoral y lo que hicieron fue poner sus negocios personales y familiares yo en lo personal como cristian lópez yo no estoy en contra de que la gente se supere y que la gente esté bien que la gente viva bien bendito dios pero a costilla de quien o a costilla de que va a hacerte rico o sea hay que respetar eso es una inmoralidad la gente y especialmente en las regiones autónomas tanto sur y norte de la costa caribe de nicaragua ahí no es como andrá aquí en managua que te subió a un bus o un taxi o agarrar una moto un vehículo hay gente que tiene que irse en lancha en panga para ir de un lado a otro hay que ir en bestia para movilizarse de un lado a otro y estar usando a la gente estar usando a la gente y como les dijeron a ellos nosotros no vamos a llamar al no voto que vote el que quiera votar pero lo que si nos comprometemos y se lo dejamos claro es que nosotros no vamos a hacer campaña nosotros en la región autónoma de la costa caribe norte y costa caribe sur le dijeron a los pobladores nos comprometemos a seguir con el PLC pero con María Aide no porque lo que están haciendo ustedes es ilegal aquí todas las estructuras pedimos convención y María Aide y ustedes que vinieron aquí son los que mantienen a María Aide ahí a ver en conclusión en la región norte y sur de la costa caribe de Nicaragua las estructuras del PLC no van a hacer campaña Lucas el liberal que quiera votar que vote el que quiere inscribirse que inscriba hoy me llamaron de la costa que voy a hacerme dar un documento bueno es necesario ese documento para enseñar a la población y que esto anime a las estructuras a tomar una decisión si aquí esto no es en contra de nadie es a favor de todos entonces dijeron lo que no vamos a hacer Cristian es decir Lucas ya sabes en que casilla vas a votar y por quien en las regionales el que quiera votar que vote nosotros no vamos a llamar al no voto pero no vamos a hacer campaña ni a promover el voto verdad porque nosotros también creemos como demócratas que los procesos electorales son las herramientas y los vehículos para hacer los cambios necesarios que necesita un país o una sociedad pero de eso a que quieran que nosotros andemos en la calle haciendo campaña no lo vamos a hacer porque ellos no están de acuerdo con María Ilde con su grupito de 10 que se han querido adueñar del partido y sacarle provecho personal y lo repito yo no estoy en contra que la gente se supere y que viva bien pero no es una grosería que estén viviendo a costilla de los demás con respecto a lo que explicamos con el tema de Petro y yo lo decía la clase política pierde credibilidad muchas veces porque no actúan con lo que dicen no sé por qué siempre tienen esos laxos desgraciadamente como se le llama los pueblos nosotros conformamos los pueblos ya está muy ducho en lo que es política la persona más humilde te habla y te hace un análisis de la situación política que se vive en diferentes partidos políticos pues no estamos hablando de uno en específico en diferentes partidos políticos casualmente por ejemplo el problema interno se da en todos los partidos no solamente en uno el problema interno que nosotros vivimos en el PLC ese problema interno ahora mismo lo viven también los plis casualmente me llegó un documento que el licenciado Balmore Valladares sigue exigiendo el PLI incluso el día de hoy metieron un documento a la corte suprema donde también ellos están en su están en su liti pues están en su problema interno hoy hoy casualmente 20 de septiembre del 2023 o sea sigue el problema lo hacemos saber el problema sigue el problema interno del plis no se ha terminado piqui se extiende que hay otra facción pidiendo que se les reconozca la personería jurídica pues lógico tiendan todas sus razones habidas y por haber nosotros a lo interno del PLC el problema que se dio fue la violación directamente a los estatutos que no lo podemos permitir porque cada quien tiene sus reglas internas pero las tienen que respetar la dirigencia no es dueña del partido porque el problema es que muchos me dan risa que dicen nosotros somos los dueños del partido no los dueños del partido somos todos los que los conformamos todos los que lo organizamos todos los que cooperamos para que camine y tenemos derecho a pedir exigir cuentas que rindan cuentas las personas que se han enriquecido ilícitamente con la plata del partido y ustedes saben lo que le pasó a Arnoldo pues porque se ganó el rechazo de un de un pueblo completo y ya no se diga de sus bases de sus estructuras del partido por lo mismo de de ñacañaca pues y todo eso afectó grandemente al liberalismo el liberalismo ahí está y podemos competir yo no digo que sea fácil porque para ningún partido político por organizado que esté es fácil ganarle al partido de gobierno por muchas razones porque ha hecho muchas obras a largo plazo pues están desarrollando proyectos sociales que son muy buenos y como siempre lo he dicho yo lo he reconocido yo los tomaría porque cuando beneficias con una casa con un terreno o le das su escritura a la gente o le das un préstamo que no lo estén estafando todo eso beneficia hace caminar la economía los proyectos sociales los hospitales la salud la educación entonces cuando un gobierno va haciendo bien las cosas o sea para para el gobierno opositor tenés que tener una gran credibilidad y volvemos a lo mismo que no no lo veo por ningún lado yo no veo un líder opositor ahorita que tenga esa credibilidad para poderle ganar al partido de gobierno o sea estaría difícil para nosotros los liberales estaría difícil casi decir imposible porque también la organización todo partido político camina con organización y entonces eso se ha perdido se perdió la mística dentro del liberalismo y todo eso va afectando ahora los que han dicho que son los grandes líderes y están afuera a eso no los hizo líder el pueblo a eso no los hizo líder ninguno de nosotros que somos base que andamos trabajando ahí casa a casa ninguno a ninguno nos consultaron te gustaría esta persona te los imponen y te dicen es a este el que tienes que seguir entonces ahí es un día uno rechaza y dice no esperate yo no puedo seguir de primas a primeras esta persona y cuando se dio el caso de 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 la Chamorro de la Viviana Chamorro yo siempre le he Viviana porque es ser Vivian quererte montar en los trabajos que hace un partido político o el trabajo que hace la base de los partidos y decir esta es la buena solo porque tenían los medios de comunicación pero también y lo decía un amigo pues hace rato yo le hice no 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 como opositor me molesta dice él que muchas personas tengan acceso al micrófono y que quieran engañar a la gente y está en toda su razón los que tenemos el acceso al micrófono verdad hemos tratado de ser lo más sincero posible con este pueblo pues decimos la verdad y hablamos con la verdad y que la verdad es decir de que hay un estadio nuevo más allá por favor ahí está pero el que no lo quiere reconocer o lo quiere ver malo siempre lo va a tachar pero desgraciadamente a cualquiera le decimos mira está malo ese estadio y que lo hizo este gobierno y ese es decir pero porque está malo yo voy a ir al estadio entonces ver las cosas positivas como negativas o los que la quieren vender las cosas positivas como negativas para ser un liderazgo ya eso no pega ya eso no cuaja este pueblo desgraciadamente nos conocemos todos es un pueblo pequeño y nos conocemos todos la clase política en este país nosotros la conocemos todos aquí me menciona uno por uno y te digo con cuantas papas se hace un guiso de cada político de los que tenemos porque los conocemos desgraciadamente a todos entonces cuando vos buscas un relevo que el frente lo ha venido haciendo cuando vos buscas un relevo y está bien yo compartía casualmente y temprano con un amigo y me decía fíjate que yo veo secretarios políticos que ahora son jóvenes excelentes y no es que tal vez han apartado al que tiene la experiencia porque también te sirve la experiencia yo siempre decía que la juventud y la experiencia iban a ser la diferencia y está bien una persona con experiencia le ayuda al más novato pero los relevos generacionales son importantes ahora cuando vos ves y eso lo pude ver en el frente pues porque como le digo aquí nos conocemos todos en este pueblo cuando vos ves un líder político que ya no te jala gente en el frente el frente lo releva ya como decimos y ahí todo el que está en el uso del poder se quema se quema y no es que hagas las cosas mal desgraciadamente como nos conocemos decimos no ahora queremos a otros entonces algunos que van haciendo el relevo excelente pero otros dicen no no tiene que haber ese tipo de relevo y el pueblo allá abajo te demandan los relevos dicen las cúpulas queremos ver otras caras eso es lo que la gente demanda entonces para ver nuevas caras pues está bien porque con nuevas caras vienen nuevos discursos vienen nuevas propuestas viene una nueva generación con credibilidad y eso es lo que va a abonar al buen andar y no precisamente verá si algún día hay un cambio de gobierno que el que llegó irá a destruir lo que se construyó no no cometan ese error no cometamos ese error hay que cuidar yo he visto países desarrollados ya el que ganó ganó y se ponen a trabajar ya dentro de 5 años van nuevamente a elecciones pero el que llega no llega aquí nomás pues con todo y que tenga sus problemas en Costa Rica pues ustedes saben que los problemas en Costa Rica son de más que todo de seguridad nacional porque hay una inseguridad de la madre pero en Costa Rica el que llega al poder llega se pone a trabajar aunque no les parezca una de las peores presidentes que ha tenido o los peores presidentes que ha tenido Costa Rica fue la Laura Chinchilla y yo lo hablaba con muchos ticos y me decían pero bueno ya voté por ella no me parece como está haciendo las cosas pero va a terminar su periodo y excelente y no por eso el opositor a ella se fue a destruir lo que había construido o lo poquito que pudo haber hecho yo creo que eso va a ir engrandeciendo a los pueblos y vamos y tenemos tenemos que ir madurando todo para sacar adelante Nicaragua y que no nos sigan viendo como patios traseros que primero que no lo somos y ese orgullo lo tenemos que llevar porque así como nos sentimos orgullosos cuando escuchamos está fuera de Nicaragua y escucha mi linda Nicaragua ves nuestra bandera y lo primero que hacemos es que te infle el pecho está bien entonces tratemos de cuidar eso que cuando estás afuera añorás cuando vengas a tu patria cuidarlo estimarlo aportemos al bien andar y al beneficio del país fíjate que ver a esta gente por ejemplo y hablo de Carlos Fernando Chamorro porque la asociación Violeta Barrio fue una de las que acumuló más plata y ella la distribuía a estos medios por ejemplo a Café con Voz claro porque si era un líder de papel a 100% de medios entonces tenías tenías la mayor cantidad y si no casi todos los medios virtuales en redes sociales que apoyaban y le hicieron la campaña a Cristiana Chamorro en ese caso porque de ahí venían la compra de equipos y de aparatos para montar sus estudios portátiles o montar sus estudios para redes sociales y como te digo Carlos Fernando entonces Carlos Fernando es uno de los que incita y coordina a estos medios digitales por ejemplo para atacar al ejército hablen que el ejército tal cual y comienzan los ataques contra el ejército contra la policía contra el gobierno o sea lo que sea a lo que yo voy es a lo que yo voy es que si vos sos comunicador también tenés una responsabilidad social en que lo que decís lo tenés que decir con responsabilidad con madurez y entonces se han acostumbrado ya el profesionalismo lo perdieron perdieron la ética y solamente están emitiendo criterios propios personales porque el problema de ellos es contra el gobierno pero la plata que se han hecho ricos y que viven con grandes lujos ahora en otros países ya sea en España en Estados Unidos o en Costa Rica les quedó de esa plata cuando promovieron en el año 2018 entonces lo que más fácil les sale a ellos y por eso les pagan e incluso mantienen algunos periódicos pequeños virtuales o algunos medios virtuales que tienen que atacar todo lo que el gobierno yo creo que ya deberían de desistir ya ustedes están en otros países ya no son nicaragüenses lo dice la ley no lo digo yo lo dice la ley y dedicarse como les dijeron como le dijeron a Feli Maradeaga ya busquen a su familia busquen que hacer porque aquí hay millones de millones y resultados algunos no han entregado y todavía siguen enviando mensajes que son incorrectos desde el punto de vista que Nicaragua está mal que aquí nadie va a andar en la calle y aquí hay conciertos aquí hay béisbol van a decir ese es pan y circo no 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 a lo que nos referimos es que la gente vive tranquila y vive normal en el país y eso ya se le ha ido desenmascarando cada uno por su lado y les han dejado de dar plata mira son muchos Cristian hablando de de esos personajes son muchos de ellos que para conseguir plata tienen que poner a Nicaragua como que son la chureca pero aquí vemos hombres y hay mujeres que vamos a defender nuestros colores patrio y les vamos a dar en la cara a todos esos de decirles no somos la chureca de nadie o sea para que no nos vean así porque las campañas son agresivas y en los últimos días les he podido observar después del discurso que dio el general Avilés y la campaña ha sido agresiva en contra del ejército yo lo dije el otro día aquí en el micrófono cuál es la hazaña en querer dañar una institución que vela por el bienestar de nosotros nicaragüenses que vela el sueño de nosotros porque mientras nosotros descansamos ellos están en frontera están regulando que no pase ningún tipo de delincuente que no vengan que no entre droga a Nicaragua están resguardando todo lo que es la parte terrestre entonces yo siempre me pregunto pues cuál es el objetivo de querer dañar la imagen del ejército de Nicaragua y decía el general Avilés en su discurso o lo dijo que la molestia es porque no dan un golpe de estado y dijo no lo vamos a dar oye o sea cuando él dice eso aquí estuvo de presidente doña Violeta y aún y aún el ejército que en ese momento veníamos de una guerra había bastante sandinismo un periodo con guerra un periodo con guerra y aquí no se dio no se dio ni siquiera un intento de ese tipo aquí hubo cinco años al doctor Alemán en su gobierno y no se dio en ningún momento porque yo ya estaba apoyando al PLC en ese momento escuchar decir de que el ejército quería darle un golpe de estado aquí se dio el gobierno de Enrique Bolaño y todos sabemos el problema que se dio interno incluso pues el partido que lo llamó el poder que fue el PLC pasamos a ser opositor al mismo gobierno de Bolaño pues por sus posiciones y por su manera en que afectó y dañó a nuestros hermanos liberales y sin embargo nada de eso se daba ni se andaba pidiendo una locura de ese tipo pues ni los mismos PLC que éramos en ese momento la bancada mayoritaria que teníamos en la asamblea y nunca se dio esa petición de darle un golpe de estado a Bolaño nunca se dio eso entonces menos que se den estos tiempos entonces si estos creen que pidiendo que haciendo esa petición va a cambiar de opinión el ejército no el ejército es muy profesional muy profesional más en estos tiempos que son preparados graduados ya en universidades y todo ya son más conocedores de la ley es que eso a lo que voy a ver los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado y el ejército se ha visto y se ha hecho público mucho que se ha profesionalizado ha avanzado se ha modernizado el ejército y todas sus funciones entonces quizá eso es lo que les molesta que piensan que el ejército se iba a quedar en los 80 y no este ejército de ahora es mucho más profesional mucho más avanzado mucho más moderno y por eso es que se le ataca y aparte de eso que la satisfacción de la población es que sabemos que el ejército ha seguido cumpliendo con las funciones que le delega y le mandata la constitución de la república de Nicaragua de eso estamos claro ahora ese logro contra Colombia que le tocó a este gobierno defenderlo y obtenerlo gracias a lo que habíamos hablado aquí la naval está a todo nivel ahí están pendientes de los barcos comerciales los barcos de pasajeros de lo que es la pesca cuidando las fronteras marítimas en las fronteras terrestres en la aérea cuidando la soberanía y eso es lo que a muchos les molesta o quisiera que nosotros dijéramos los contrarios pero aquí solamente les hacemos el reconocimiento público pero quienes están haciendo las acciones son ellas el ejército ha demostrado profesionalismo a todo nivel y eso lo estoy diciendo a ver eso lo decimos nosotros o lo digo yo aquí verdad pero nosotros lo único que hacemos es anunciarlo es reproducirlo decirlo pero quienes están haciendo en acciones son ellos y ahí están o sea que no nos estamos mintiendo ni estamos como dirían otros adulando entonces que venga Lucía Pineduado de 100% noticias y que venga Carlos Fernando Chamorro a decir cualquier cosa del ejército hombre yo creo que está totalmente fuera de lugar y que bueno y tal vez tengamos que entenderlo desde un punto de vista que así es que así es que ganan sus centavos entonces hay que comprenderlo pero no porque vos tengas necesidad me vas a venir a me a difamar y a calumniar no es por tu necesidad verdad porque decían pobrecito hombre es que roba porque es pobre no 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 nada de pobrecito porque la pobreza no te lleva a robar o sea por favor pues entonces que el hecho que ellos tengan que ganar que busquen que hacer que busquen que hacer que hagan tiktok no sé Carlos Fernando y la Lucía Pineda pero que tiene que ver el ejército con esto se han encargado de enfocarse y de los otros medios virtuales que han salido que nacieron de la fundación Violeta Chamorro atacar al ejército y el ejército lo repito aquí lo que decimos o escuchen el término aquí solo decimos solo anunciamos solo reproducimos lo que vemos y lo que está haciendo el ejército quienes hacen las acciones es el ejército y se lo han demostrado la población o sea ahí están ahí están las acciones el avance el desarrollo la modernización que es un ejército cada vez más humano porque están en el deporte están en la medicina con el hospital militar están en las carreteras están en las catástrofes están en el mar tierra y aire o sea están en todo así que creo yo que estas campañas millonarias de difamación en contra de algunas instituciones que aquí en Nicaragua los vemos clarísimos que si están cumpliendo con su deber o con su función que les otorga y les da la constitución de Nicaragua creo yo que está por demás estos ataques y difamaciones nosotros nos vamos a ir vamos a ver si les traemos el viernes vamos a traer el viernes esa carta donde los directivos municipales de la región autónoma de la costa caribe norte le envían un mensaje clarísimo a la estructura al comité ejecutivo del PLC y especialmente a María Ide y a su grupito que no dejan crecer al PLC que lástima María Ide porque en algún momento se pensó se pensó ve quiero enviarle saludos a Wilfredo Navarro que me contacté con él por Telegram verdad saludos a Wilfredo ahorita me mandó saludos saludos Will y creo que el liberalismo no es el PLC el liberalismo trasciende a las instituciones y a las personas y creo que María Ide la gente que te apoyó o que te apoyamos estamos súper arrepentidos de haberte apoyado no pensando que ibas a retroceder que ibas a volver a meter al partido donde lo tenés y la estructura del PLC tarde o temprano va a levantar la voz esa disidencia PLC y aquí no estamos hablando de candidaturas aquí estamos hablando de rescatar el PLC que es un centro o un lugar un partido una institución donde liberales estábamos ahí y seguimos estando y vamos a estar y no le vamos a cumplir el capricho ya cumplieron su función María Ide ahí están los videos donde dijo que se tenía que ir y se tiene que ir y las personas que creen o que han hecho una empresa o que han hecho un modo vivendi con el PLC esto se acabó así que vamos a seguir trayendo más de las de las informaciones que los correligionados de las estructuras nos pasan creo yo que esto tarde o temprano va a terminar no veo a los honorables magistrados del Consejo Supremo Electoral darle el visto bueno a que María Ide siga haciendo esa esa ilegalidad porque ahí como hemos dicho con todo respeto pero veríamos una incoherencia entre el discurso del presidente Ortega y el vicepresidente Rosario Murillo y el actual de los honorables magistrados del Consejo Supremo Electoral y la estructura del PLC tranquilos vamos adelante gracias por tenernos informados por seguir trabajando pero ese grupo de María Ide tiene que irse del PLC y les repito no es impulsar un candidato no es impulsar una disidencia PLC simplemente que sueña y quiere tener a ese PLC limpio que sea un partido político de verdad y duele decirlo porque lo tengo que decir vamos a desparasitar al PLC y eso pónganle sello así que nosotros nos vamos Lucas nos vamos y regresamos el miércoles primero Dios felicidad a todos los compañeros a Manuela Molina diputada por el departamento de Chinandega felicidades también felicidades a a Oca Morales que estén en la TEC escuchándonos a mi brother Guillermo Castellón y a todas las personas que cumplen años en estos días porque regresamos viernes perdón a la nieta doña Alexa Álvarez Alexa Alexita que está de cumpleaños que también la fila oyente doña Alexa Álvarez siempre está pendiente así que los que están en el exterior conmigo no se molesten con sus comentarios ahí que dejan en la página de la radio conmigo aquí hay leyes y quien la violente ustedes saben que tendrá que enfrentarla tarde o temprano así que no soy culpable de que si lo manipuló a usted el MRS y por qué a eso es lo que debería de culpar eso es lo que usted debe de culpar arréchose con ellos no conmigo nos vamos entonces regresamos el viernes primero Dios si Dios nos lo permite estamos el próximo viernes Rafael Méndez que hoy no estuvo por cuestiones personales y de labores de su trabajo el viernes el viernes yo les recomiendo si andan en el sector de Monseñor Lescano es en una vueltecita ahí por la caverna de Fer la caverna de Fer la caverna de Fer está ubicada de la estatua de Monseñor Lescano una cuadra al sur tres y media cuadra arriba mano derecha donde era el mundongazo los domingos hay música en vivo a partir de las dos de la tarde vaya atrás de su buena sopa ahí a la caverna a la caverna de Fer ahí en Monseñor Lescano y por supuesto si tiene calor o usted quiere ver un partido de béisbol ah bueno ayer jugó el Barça hoy juega el Madrid ya en la Champions que inició puede ir a Mamut Mamut está ubicado en el Lindavista en el Centro Comercial Lindavista ahí en el parqueo contiguo a Casino Royal puede visitarlo ahí están las diferentes pantallas diferentes pantallas para que usted pueda ir a distraerse en esta cintura de semana cuídense mucho esta cuestión de las brisas si usted me dejando en Chaqueta felicidad y me está reclamando claro que sí felicidad doña Mayra Arguello felicidad estuvo recientemente de año también el lunes sí sí la saludamos Mayrita un fuerte abrazo sabes que te queremos mucho claro que sí bienvenida bienvenida hay que cuidarse porque estos calores fuertísimos nosotros por ejemplo que estamos aquí en cabina hablando y hablando estamos con aire acondicionado y de repente salimos y está el solazo y el calor y esta brisa si me ven en Chaquetado y con mascarilla es porque estamos pasando un proceso de gripe y yo no voy a venir a contagiar a mis hermanos aquí en cabina nos vamos entonces gracias no solo quería hacer una nota aclaratoria antes de irnos no es que yo saludo a don Marvin Vallejo porque me están fregando y yo gracias por los aportes que da don Marvin pero son aporte de ideas son comentarios que nos envían muchas veces al privado pero no aquí no se anda coyoteando a nadie si usted se quiere anunciar llámenos aquí están los teléfonos en cabina en radio 800 y ya nos entendemos con la administración de la radio así que aquí no se no se le agarra plata a nadie no se coyotea a nadie aquí el que quiera anunciarse con gusto este es un medio de comunicación vive de la publicidad pero el aporte como decía es de ideas que da don Marvin Vallejo así que nos vamos nos vamos regresamos nos escuchamos nos vamos nos vemos y nos escuchamos el día viernes en los repris también verdad el próximo viernes Rafael Méndez ya con nosotros Lucas Reyes este es su amigo y servidor Cristian Roberto López del otro lado del Cristal Ulises López que es el que menos saludamos y el que hace posible que los micrófonos y el audio esté excelente y el que busca los reales para que esté al aire en la radio Carlos Aragón si ah por supuesto a Carlitro a Carlitro mi hermano Aragón todos bajo la dirección de Edgar Enrique Quiñones Tucler que Dios nuestro Señor les bendiga extraordinaria cintura de semana feliz miércoles regresamos el viernes si Dios así no lo permite en un programa más de choque de opiniones buenos días María Aidea Ozuna Sofía Gadea Roberto Lira Miguel Rosales Lester Flores Socorro Reyes Rosa Navarro Carla Sevilla Walter Espinosa y Ruth Cerda se van por tranqueros por delincuentes por sinvergüenzas al chipote se van al chipote todos se van Daniel ya sabe que se queda pero crece en el chipote quien los mató el gobierno mató a esos estudiantes a jugar el dictador mi participación fue en la ciudad de Camuapa donde soy originaria del departamento de Huaco donde participamos pues primeramente en las marchas después decidimos en el momento que se dieron se van a dar los tranques pues nosotros pues también estuvimos apoyando y estuvimos pues en los tranques por 90 días los jóvenes están acá haciendo lo suyo y a mi espalda pueden ver ustedes como están disponiendo los jóvenes para derribar dos árboles altas que están acá en el centro de esta rotonda John Paulini y también he dicho que el mejor día durante el sido diputada de título personal es haber votado para la salida de los tres políticos hasta vos todo tiene su límite y los tranques tuvieron su límite y eso no se debe olvidar y eso no se debe olvidar Atención, atención se le hace un llamado público de pago a los diputados del PLC Walter Espinosa y Roberto Lira a que honren la deuda adquirida a JS Rentacar Nicaragua y Contex S.A. Diputados del PLC dignifiquen su nombre y paguen lo que deben le recordamos a la diputada María Ideo Zuna tercer vicepresidenta de la junta directiva de la asamblea nacional presidente y representante legal del partido liberal constitucionalista PLC responsable directa de firmar los cheques que financiaron los tranques donde secuestraron torturaron violaron asesinaron a militantes sandinistas policía e independientes que no apoyaron el golpe de estado en el 2018 es hora de pagar que tus diputados y vos paguen esto fue un choque de opiniones escuchenos